El pasado mes de diciembre de 2018, el Viking Stavanger, se proclamó campeón de la segunda división noruega, y logró después de estar solo un año en segunda, regresar a la Tipelegaen, que es la máxima división del fútbol noruego. El Viking Football Club, también conocido simplemente como Viking, tiene su sede en la ciudad costera de Stavanger, situada en el sur de Noruega. El club fue fundado en 1899 y es uno de los clubes más antiguos y exitosos del fútbol noruego. En su larga historia, logró ganar ocho veces el campeonato de la Liga Noruega, la última de ellas en 1991. A eso hay que sumarle cinco copas de Noruega, la última de ellas lograda en 2001. Disputa sus partidos como local, en el Viking Stadium, con capacidad para 16.600 espectadores. El actual estadio, fue inaugurado en mayo de 2004, para sustituir el anterior, donde jugaba el Viking FK como local, el Stavanger Stadium. Debido a la reciente construcción del recinto, este está considerado como uno de los mejores y más modernos estadios de fútbol de Noruega. El club ha jugado y ganado, más partidos de primera división que cualquier otro club noruego. Ha jugado en primera división desde que se estableció, a excepción de cinco temporadas, que militó en segunda. Entre los más notables éxitos europeos del Viking, se incluye la eliminación del Chelsea de Inglaterra, de la Copa de la UEFA en la temporada de 2002 a 2003, y la eliminación del Sporting de Lisboa del mismo torneo, en la temporada 1999 a 2000. Otro gran éxito, fue la clasificación para la fase de grupos de la Copa de la UEFA en 2005 a 2006. El Viking fue fundado en Stavanger en 1899, y jugaron principalmente partidos locales en los primeros años. Se consolidó a nivel nacional, jugando en la final de Copa de 1933, que perdió ante el Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Viking se convirtió en la década de los 50, en un equipo dominante del fútbol noruego, superando en las finales de Copa, a Lilliestrom en 1953, y a Xandevjord en 1959, además de ganar su primer título de liga en 1958. Mientras que la década de los 60, fue algo más tranquilo para el Viking, el club volvió a dominar el fútbol noruego en los 70. El Viking ganó cuatro títulos de liga consecutivos entre 1972 y 1975, así como un doblete en 1979. La década de 1980 comenzó bien para el club. Gelschow Andreasen, volvió a entrenar al club, y lo llevó al título de liga en 1982. También fue subcampeón de la liga en 1981 y 1984, y en la Copa en 1984. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, el club descendió por primera vez, a Segunda División. En 1987 tuvo lugar la peor temporada del club, ya que terminó en la octava posición en Segunda División. En 1988 logran de nuevo regresar a primera. Esto marcó el inicio de una nueva era, y el club ganó la Copa en 1989, y su octava liga en 1991. Mientras que el club pasó la mayor parte de la década de 1990, tratando de llegar a los tres primeros puestos, la dictadura deportiva que impuso el Rosenborg, en los precedentes campeonatos de liga, hizo imposible que el Viking pudiera aspirar al título. La década de los 90, fue también la época de las exportaciones de los jugadores en el fútbol noruego, y el Viking consiguió sustanciales ganancias, de la venta del delantero de Gil Ostensta, al Southampton, y el portero Tomás Mire, al Everton. A principios del nuevo milenio, el club logró dos terceros puestos, un título de la Copa en 2001, y una victoria memorable en Copa de la UEFA sobre el Chelsea, siendo eliminado en segunda ronda por el Celta de Vigo. En 2004, el club se mudó a su nuevo estadio en Zatavagen, el Viking Stadium, un moderno estadio con capacidad para 16.600 espectadores. Desde entonces, el Viking ha alternado variados puestos en la liga noruega, sin volver a lograr desde entonces un nuevo título. En 2017 sufrió un descenso a segunda, pero su regreso fue inmediato en 2018. Con el Bram Vergen, y el Ojesund, disputa lo que se conoce como el derby del oeste de Noruega. Todo este historial, hace sin duda del Viking Stavanger, uno de los clubes más populares y exitosos de Noruega. Prueba de ello también, son los buenos promedios de asistencia de público que registra en su estadio. Gracias amigos por apoyar este canal. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.